Música Todo comenzó porque le fue necesario Cuando su padre perdió ver a su madre con llanto Aquel niño que creció con la pobreza en la mano Sinaloense su figura y el abajito su rancho La vida no fue muy dura, muy difícil la tocó Batallando y escalando y conociendo la acción Vigilando bien alerta, como todo fue en alcohol Música Suceso de un buen soldado, reemplazando al cero dos Música Aquí nada ha sido gratis, el puesto me lo he ganado Comandando entre los grandes, de flores yo traigo el mando Son líneas imaginarias, lo protejo y bien cuidado Música Tránsito por Ocorón, también estación Aranjo Música Música Ya venía con agallas, porque lo traía en la sangre Supo salir adelante, sin el peligro a importarle Llegando a tener puesto, brazo derecho de un grande Música Música Es el gato y sus felinos, y trae líneas de wasabi Música Un saludo pa' los flores, que siempre andan a su lado Un saludo para el chiquillo, también pa' mi compa'lado El buenito y el panteras, yo en pendiente de los radios Música Música Y pa' una buena pelea, ya están las cobras rodados Música Quiero el rostro en seriedad, sin preguntar al combate El equipo de camuflajes, se va luciendo en las calles Ahí vienen un día tos y fuertes, más que las de los caguares Música Van enterrando los miedos, la misión es adelante Música 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 Música